El Centro de Atención de Medicina Complementaria de Salud de la Libertad ocupó el primer puesto a nivel nacional por el cumplimiento de los objetivos en la gestión de los servicios de medicina complementaria, como logros de metas de producción. La Red Asistencial de la Libertad, el Centro de Atención de Medicina Complementaria, consecutivamente e ininterrumpidamente ha obtenido siempre en el primer lugar a la mejor gestión. Hay parámetros que se han considerado para poder dar ese reconocimiento el alcanzar las metas de producción con el número de pacientes atendidos. El cumplimiento de metas de producción son atenciones, eficacia terapéutica, nivel de satisfacción del usuario, calidad de la gestión administrativa y formación de promotores de salud de medicina complementaria. Claro, llama la atención, por ejemplo, que medicina complementaria supere los estándares de satisfacción de la institución. Como usted ha referido, bueno, hay algunas situaciones que se dan, pero nosotros estamos por encima del 90%, es decir, 9 de cada 10 pacientes salen enteramente satisfechos.